¡Saca! Lo importante, podés moverte, pasión de sábado, soltate, soltate con la cámara. Quiero decir algo, y esto ellos dan fe, no es parejo porque estoy desginzado. ¡Ah, bueno, no! ¡Dejate de joder! ¡Quiero avanzarlo! ¡Dejate de joder! ¡Está silla de ruedas, eh, boludo! Está bien, pero es de los 11 años, está acostumbrado, yo estoy desginzado, no puedo moverme bien. ¡Lo maraca que sos! ¡Dejate de, señores! ¡Arranca el partido! ¡Arranca! ¡Gabriel Coppola! ¡Ah, saca a él! ¡Saca a él, saca a él! Es a once, saque libre cada cinco, ¿verdad? No, dos veces cada dos. Vamos a hacer dos cabones. Sacan dos veces cada uno. ¿Libre o cruzado? Libre, dijo. Libre. Ah, así el efecto que quiere. ¡Hacelo! Coppola, lo que me hiciste a mí, ¿a dónde la va a tirar Kuznesov en este saque tuyo? La vas a agarrar vos. La voy a agarrar yo, escuchá lo que dice. La voy a agarrar yo. Listo. Después de la bola de vuelo. ¡Dale! ¡Adivina el futuro! Va a sacar Coppola, arranca el desafío, señores. Coppola que saca Kuznesov, que me la tira al lado. Uno a cero el partido para Coppola. Primeras sensaciones, Andrés. No la vi. Por favor. No empezó todavía por el saque. Segundo saque. Por el saque, dale. No, uno a cero. Va a la red. Uno a cero. Va a la red, dice. Va a la red. A ver. Saca a Coppola con un efecto en el cual Andy dejará la pelota en la red y es correcto. Dos a cero. Deja la pelota en la red. Pará, pará. Dos a cero. Ahora. Por eso no la vi. Picó antes en la mesa. Picó en su mesa. Ahora. Ahora vas a entender por qué en la silla no me podés ganar. Está metado en la repetición de Schultz. Sí, por favor. Ah, no la vi. Ah, canchero. Este no vale, este no vale. Es el reply nada más. Canchero. Va a la red. Saca a Coppola. Andy a la red. Ahí está. Andy a la red. A ver, ¿querés que te devuelva bien? Que hice la repetición. Dos a cero. Saca a Kuznetsov. A ver si puede revivir el punto. Ahora vas a entender por qué no llega cuando... Voy a hacer primero en cámara lenta lo que voy a hacer, ¿sí? Saca. Ah, está. La dejo acá. Mostrando. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Ahí? Sí. Dale. Ok. Hazlo. Coppola sobre la línea. Llega Andy, pero largo. Tres a cero para Coppola. Se acerca esto a un baile. Pará, 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 pará. Se acerca. Relájate. Cero tres. Esto a un baile. Cero tres. No me apretés. Guarda que es a once. Lo canchereaste. Es a once, sí. A once o a veintiuno. A once. A once. A once. Como lo hemos dicho infinidad de veces ya a esta altura. A once. ¿Hay paleta real? Cero siete no, ¿no? Listo. Vuelve a sacar Kuznetsov de revés, buscando el revés de Coppola. Cero cuatro. Se va largo el saque de Andy, estos puntos que no hay que perder, Andy. Saca a Coppola. Cuatro a cero, saca a Coppola. ¿Va de vuelta para allá? Viene para mí la pelota. Devuelve Andy, viene para mí, eso es lo que anticipa Coppola. A ver. El saque, Andy que devuelve la pelota ancha, es cinco a cero. Y vuelve a sacar Coppola. ¿Hacemos red? Red, red, red. Red. Dale. El hombre que adivina el futuro. Saca a Coppola, Andy, a la red. No, no fue a la red. Andy, a la red. Seis a cero. Vamos, vamos. Hacemos ahí, hacemos ahí de vuelta. Hacemos ahí. Vuelve a sacar Kuznetsov. De revés en este caso. Pará, boludo. Coppola devuelve de revés. Pero pará, ¿entró esa? Sí, entró eso. ¿Entró? Yo la vi afuera, ¿eh? Yo la vi afuera también. No seas chupame. Yo la vi afuera. Yo la vi afuera. Siete a cero. Listo, va de vuelta. Siete a cero. Va. Vuelve a sacar Kuznetsov. Devuelve Coppola. Flotado. El remate de Andy que queda en la red. No estoy jugando bien porque eres guince. Ocho a cero. Y es a once. Hay tiempo todavía para revertirlo, Andrés. Todavía quedan puntos. Lo que está claro es que merece el empate. ¿Cuánto perdiste vos? Un cachero. ¿Cuánto perdiste? Once a tres. ¿Qué querés? Me enfermó. Durante cuatro horas no tenés chance. Es la única oportunidad que tengo. Te estoy dando ventaja. Estás en la silla, hermano. En serio, te digo. Tranquilo porque hay revancha. Ok. Yo pensé que ibas a hacerle cinco puntos. No, pero estás jugando con efecto loco. El efecto loco no se puede. Demi, Nadie, ¿cómo estamos? Porque estás con el tema de la silla. No, bueno, bueno. ¿Querés jugar de espalda? Siempre con buena onda, si no. ¿Querés jugar de espalda, Gaby? No, no, pero bien. Ocho a cero. Sáquenme. Vamos, dale. Va. Vamos a jugar. Vamos a jugar en serio. Devuelve, Andrés. No sé qué pasa, boludo. Está rara la paleta. Muy lejos de la mesa. Nueve a cero. Y vuelve a sacar Coppola. A ver. Traemos una silla a ver si se empareja. Con el revés se acomoda Coppola. Saca largo, devuelve con un esofio. Larguísimo también. Se le va fuera la pelota. Andi, una vez más. Diez a cero. Saca a Andi. ¿Querés a dónde se match point? Va. Diez. Match point. Saca a Andi. Excelente. Devuelve más Coppola. Devuelve más. Te dije, boludo. Está en la silla. De más Coppola. Uno diez. Atención con el repunte de Andrés. Uno diez. Un nuevo saque. A ver si esto no deja el saque. Terminó. Y es el final. Uno once. Once a uno. Vamos a la revancha. Once a uno y se viene la revancha. Ahí la revancha. Vamos. Se acabó. Se sacó el primer. ¿Vale a cambiar de lado? No. Sí. Ah, no, no, no. Pero ahí lo puede. Pará, boludo. Lo lamento, lo lamento. Es el empedrado. Va a jugar al empedrado. Ah, me estaba matando el sol. Olvidate. Otro partido. De ese lado le ganas, Andrés. No sé si le ganas, pero va. Arranca la revancha. Entonces saca de revés. Andy devuelve el coppola. Pelota afuera. Cambiamos de vuelta. Va ganando Andy. Cero uno. La hora fue. Uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. Uno a cero. Que es para Coppola. Corto. Andy que devuelve. Coppola que juega profundo. ¡Oh! Andy. Tres a uno para Andrés. Tres a uno para Andrés. Tres a uno para Andrés. Saca con eso. Ahora, me voy a sacar esto. Cayeta, ¿qué se siente? Relaté un partido de ping-pong por radio. No, es muy emotivo. Muy emocionante. Cayeta relata cualquier cosa. Yo te relato cualquier cosa. Metro 951.com barra vivo. ¿Cuánto? Tres a uno. Se siente. Andy siente que esta vez se puede. Saca Andy, devuelve Coppola. Andy que intentaba el remate largo. Va. Pega en la remera del Superman de Coppola. Y a tres a dos. No, no. Sacá vos, Andrés. Tres a dos. Otra vez saca Andy. Devuelve. Largo. Coppola remata a Andy. La pelota que se le va ancha. Apenas. A centímetros. Tres a tres. Mientras Harry y Giuseppe tienen la misma remera. Coppola saca largo. Por eso es 4-3 a favor de Andrés. Mucho más parejo ha entrado a un partido. No, porque está sacando normal. Está sacando normal. Vos tres iguales. Cinco a tres. Cinco a cuatro. Cinco a tres. Saca Andy. Devuelve Coppola. Andy que remata otra vez largo. Ansioso por terminar el punto. Ansioso por ansiedad. Cinco a cuatro ahora. Cinco a cuatro, Andy. Sí, señor. Vuelve a sacar. Devuelve Coppola. El remate de Andy que pasa por el costado de la paleta de Coppola. Esto es 6-4 para Kuznetsov. Coppola, ¿usted está jugando en serio o está boludeando? Estoy jugando en serio. Ok. Siempre juego para ganar. Así que... Para ganar, dale. Va. Saca Coppola. Devuelve Andy. Está volviendo el viento. Me quiere hacer 10, 10... Es que llegues a 10 y después ganarte. No vas a... Te vas a salir mal, boludo. Saca Coppola. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Cuatro, siete. Y es la gran oportunidad de nuestro conductor. Atención. Va a sacar Coppola. Le queda un saque. Devuelve Andy. Coppola largo. Andy más largo todavía con ese remate. Por eso las cosas se ponen ahora. Siete a cinco para Kuznetsov. Recordemos... Se quedó una pilota, ¿eh? El primer partido lo ganó Coppola. Once a uno. Esta es la revancha. Saca Andrés. Saca Andrés. Dale la pelota. Saca Andrés. ¿Cuándo? Siete a cinco. Tenés dos saques por delante. De revés cruzado. Devuelve Coppola. Remata Andy. Coppola que nos llega. Ocho a cinco. Ocho a cinco a tres puntos. Andrés de la victoria del triunfo. Saca el tirado. Me quiere dejar a diez y no va a ganar. Sería histórico. Nadie le ha ganado todavía a Coppola. Salvo un chino. ¿Cuánto? Ocho a cinco. Ocho a cinco. Y viene un nuevo saque de Andy. Devuelve Coppola a cruzado. Remata Andrés. Devolución de Coppola. Otro remate. De la lleva largo. Ocho a seis. Seis ocho. Porque saca Coppola. ¿Cómo te gusta relatar cualquier cosa, no? Me encanta relatar cualquier cosa. ¿No hay tanda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? No puedo más. Yo estoy corriendo. ¿Cuánto? Seis ocho. Saca Coppola. Pega en la red. Pega en la red. Y pasa. Segundo saque. Va de vuelta. Coppola. Kuznetsov. Coppola. ¿Qué hizo? Está haciendo shows. Está haciendo 9-6. Coppola que la atreve. Coppola. ¿Cuánto? 6-9. Ah, 6-9. Vuelve a sacar Coppola. Devuelve largo Andy. 9-7. Gana Kuznetsov. Esos puntos Andrés valen oro. Ya sé. Saca Andy. Bien Schultz que va a buscar las pelotas. Bien Schultz. No te hiciste tanto deporte en tu vida. Saca Andy. 9-8. Coppola que devuelve y Andy que la tira afuera. 9-8. Vuelve a sacar a Andrés. Devuelve Coppola. Pero igual es. Y vuelve a errar Andrés. Sí. ¿Qué es lo que te pasa? Y me pone nervioso. Me da cosa. Mirá, yo te escuché la nota con el gastón Gaudio. Y contaba Gaudio que el señor con el soft iba arriba. Y cuando llegan los momentos de tensión. Eh, me arrugo. ¿Sabés que sí? La blanqueó la otra vez. Es que soy yo. Coppí y pegué. Y me vine con esa información. Es que soy yo. 9-9. Dos saques de Coppola. ¿Vos decís que iba 5-6 puntos abajo? Porque vos querías. Obviamente. Ah, guau. Ah, guau. Atención. No, no. A ver. Cambió el juego. Él está más agresivo. Pero bueno. El aire libre no ayuda. Vos sabés. Ahí pimpón. Muy ligada la pelota. Dale. 9-9. Saca Coppola al revés de Andy. A ver la devolución. Si la tiene pensada. Es larga. Sin embargo, devuelve Coppola. Otra vez con el soft buscando las líneas. Pelota afuera. Larga. 10-9. Y hay un nuevo match point. Que pertenece a Coppola. Si la cámara puede tomar la remera que ninguno pagó. Evidentemente. Sí, sí. Lo dije. Tiene la misma. Sí, sí. Harry y Giuseppe. El tatuaje son armados. ¿Cómo es Harry? Para verlo en vivo. Atención. Porque estamos en match point. Sí. Metro 951.com barra vivo. Ahí lo está diciendo su. ¿Cuánto, Gaby? 10-9. 10-9. Va. Match point. Match point. Y va a volver a sacar sobre el revés de Andy. Saca para partido. Saca corto Coppola. Devuelve Andy. Es un punto parejo. ¡Eh! La deja corta Andrés aprovechándose de la condición de Coppola. ¿Y es iguales? Pará. ¿A 12? A 12. A 12. A 12. Va. ¿Uno y uno sacamos? Vamos a una tanda azúcar. Devuelve Coppola. Otra vez Andy. Largo afuera. 11-10. Gana Gabriel Coppola. Vuelve a tener match point a su favor en este caso con el saque. Segundo match point. ¿Vamos? Vamos. Dale. Ahí va Coppola. Devuelve Andy de derecha. Arremate de Coppola. ¡Dentro! ¡Final! ¡Final del partido, señores! 12-10 para Gabriel Coppola. Ganó los dos partidos. Uno con baile. ¡Dentro ajustado! Sobre el empedrado. Sobre el empedrado. El abrazo. Te hablo. ¡Ah! ¡Nada!